Amor, que vienes y vas como horas del mar, que duermes en cualquier cama. Amor, tú que puedes vencer hasta el odio más cruel, tú que cambias la vida humana. Tú que has hecho que la ame hasta el extremo, que jugarme hasta la vida en un momento. Amor, tú que has hecho que la ame con locura, no me dejes morir de amor. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Tú no ves que no soy nada desde el día que se fue para ya nunca regresar. Amor, me entregué sin saber cuánto cuesta perder a alguien que tanto se ama. Amor, tú entraste en mi ser con tu cuerpo de mujer, arañándome el alma. Amor, tú que has hecho que la ame hasta el extremo, que jugarme hasta la vida en un momento. Amor, tú que has hecho que la ame con locura, no me dejes morir de amor. Amor, tú que has hecho que la ame con locura, no me dejes morir de amor. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Tú que tienes y vas como la del mar. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Amor, ayúdame, duele mucho. Tú no ves que está acabando con mi vida. No me dejes morir de amor. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Porque sin ti la vida en cada las horas son tormentos. Por favor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. Tú que puedes vencer, hazte el odio más fuerte. Amor, ayúdame, ven a mí, tú no ves que está acabando con mi vida. Por favor, cambia mi vida. Amor, ayúdame, tú no ves que está acabando con mi vida. En el amor, solo lo que busco es armonía.